La Marina Armada de México dio un golpe preciso al narcotráfico. Jorge Eduardo Costilla, alias El Cos, líder del cárter del Golfo, fue capturado en la tarde del miércoles. Alrededor de 30 militares participaron en el operativo en la ciudad de Tampico. La detención se logró tras una operación de vigilancia que condujo a los militares a sorprender a Costilla en un domicilio, donde fue detenido con cinco colaboradores sin ofrecer resistencia. El cártel del Golfo es considerado la segunda organización delictiva más poderosa del país y Costilla el tercer capo más poderoso de México.